Hoy en las marinas, oh la hija que le toma mi cariño que sin condiciones está dentro de mi amor Llevo ya tres días en esta cantina tres días encerrados Yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada impidiable y el peor enemigo que se lo llevó No se me caía otra vez la misma Esa que me dieron hasta el corazón El abandonado toquenla de nuevo Toquenla diez veces la misma canción Aquí es